Buenos días, damos inicio a la mesa de contratación prevista para hoy, jueves 6 de abril de 2023, a las 9.45 horas estaba convocada, siendo a las 10.25 se inicia la celebración en el Ayuntamiento de Novelda, convocados por quien les habla como presidente de la mesa y concejal de contratación, estando presente la funcionaria administrativa del departamento como secretaria de la mesa María Manuela Juana Mat. Como vocal interventor José Antonio Llego Palomares, como vocal de servicios jurídicos de la técnica municipal de contratación Susana García Moreno y dando federal a la secretaria accidental de la corporación María José Sabater Aracil. El orden del día corresponde con el dato de apertura de la oferta de criterios juicios de valor, artículo 159, correspondiente a las proposiciones presentadas por el licitador en el procedimiento con número de expediente 2023 barra 1940J, para adjudicar el contrato de suministro por lotes de prendas de uniformidad y vestuario de la policía local, protección civil y personal de servicios generales del Ayuntamiento de Novelda. Se ha sacado un contrato con tres lotes, lote 1 para la uniformidad de la policía con un valor total de 14.000 euros, lote 2 para la uniformidad de protección civil con un valor total de 5.000 euros y lote 3 para el personal de servicios generales con un valor total de 11.000 euros. Entonces, estas cantidades con IVA incluido. Estamos en qué lote 1? Lote 1, sí. Para el lote 1 se han presentado un total de tres licitadores, que es Código Uniforme CCL, Moda Deportiva Castellnovo y Sátara Seguridad. Y comprobaremos la documentación administrativa, que es el DEU, que es la declaración responsable del artículo 71. Y comprobaremos la existencia de una memoria técnica de prestación del suministro, que será evaluada por el director del contrato, que es el intendente jefe de la policía local. Sobres abiertos, descargamos la documentación. Empezamos con el primero de los licitadores, que es Moda Deportiva Castellnovo. Tenemos el DEU, comprobamos que corresponde con el procedimiento. Correcto, comprobamos la firma. A ver qué pasa. ¿Susgerráis? Vale. Hay otra firma, pero no es la de... No es la del... Es una segunda firma. Declaración responsable. Correcto. Y sí que, por lo que hemos visto, la unión de memoria técnica con un total de... No sé cuántas páginas... 184. 184. Vale. Ok. Oferta completa y admitida el procedimiento. Pasamos al siguiente licitador. Que corresponde con el licitador Código Uniformes SL. Ahí tenemos el DEU. Comprobamos... El procedimiento es correcto. Comprobamos la firma. Vale. La declaración responsable también es correcta. Y existe una memoria técnica con un total de... 64 páginas. El licitador admitido el procedimiento. Documentación completa. Y el tercero de los licitadores para este lote número uno de la policía local es Sata la Seguridad. D-UK. Procedimiento. Procedimiento. Firmado. Agregación responsable, firmada. Y existe una memoria técnica presentada para evaluar con un total de 98 páginas. Tercer y último licitador, el lote 1, con documentación completa y admitida al procedimiento. Pasamos al siguiente lote. Se han presentado en este caso también tres licitadores. Código Uniformes, Modo Deportivo Castinovo y Fecomar Representaciones. Este es lo que en el otro día parece como segundo, ¿no? Sí. Licitador 1, Modo Deportivo Castinovo. El DEU corresponde con el procedimiento, está firmado, por lo tanto es correcto. La declaración responsable también. Y existe una memoria técnica también presentada para este lote de protección civil. A ver, comprobamos. Ah, vale. Código Uniformes. Código Uniformes. Está correcto. El procedimiento, la firma. Mativo 71 también. Existe memoria, como ya habíamos comprobado. ¿Vale? Y el tercero de los licitadores, en este caso es Fecomar Representaciones. No lo abras. No lo abras. Podemos volver atrás, por favor. Ahí. Artículo 71, ¿hay algún DEU? ¿Y no hay memoria? Ah, eh... Vale, pero vamos a ver dónde está la memoria. ¿Y la memoria? A lo mejor es uno que viene de la memoria, había mejoras. ¿Vale, estos son los de Fecomar? Este no está en el lote 1, ¿no? No. Es que no sé si el canexo 4 este... ¿Qué será? ¿Con permiso que no? Mirad, os digo, o sea, ha sido el anexo 4, ¿no? Sí, 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 sí que lo hay, pero... Pero para que... Para lo que... Para lo que es el sobrevenido. Vale, pero vamos a ver. Ahora que pues si se ha equivocado... Hay que abrirlo ahí porque sabemos, a ver qué... Abre el primero anexo 2. ¿Y si se ha equivocado el sobrevenido? Abro el anexo 4. Porque me he quedado la comentación no se ha equivocado. Vale, pues, cierre eso. Aparte de que no se ha presentado yo. No, no, no. No hay de... No hay de... Pero se va a hacer ir compartiendo el siguiente sobre... Como recuerdo que estamos en la apertura del sobre 1, del lote 2, de protección civil, se comprueba la memoria, la documentación administrativa, que es el DEU y la declaración responsable del artículo 71. No existe por este licitador presentado DEU, que podría ser una cosa subsanable. No existe memoria técnica de prestación del suministro, que no es algo subsanable. Y lo que es más importante, aparece documentación que se requiere en el sobre siguiente y que no se puede aportar en este sobre porque podría influir de alguna manera en la licitación. Y, por tanto, este licitador tiene que ser excluido del procedimiento. ¿Así lo acuerda la mesa? No, pues pasan al lote 2, únicamente dos licitadores admitidos, código uniforme DSL y moda deportiva Gasteinobo. Y no habiendo más asuntos que tratar, finalizan la mesa de contratación. Y no habiendo más asuntos que tratan.